muy buenas en youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a comentar un poco lo que ha significado este final de Shingeki no Kyoki en una serie que ha marcado ha marcado una generación ha sido una serie de las más importantes en los últimos años y que por fin este pasado domingo 5 de noviembre en españa pues emitió el último capítulo un capítulo que con dificultad pues crunchyroll lo estuve emitiendo sí que es verdad incluso por la mañana todavía le costaba algo cargar el capítulo y demás pero que pudimos disfrutarlo y que bueno tendremos que darle otro visionado eso sí pero quería comentar un poco como que me ha parecido a mí el capítulo un capítulo final tres capítulos finales una hora y media de serie y que la verdad es que a mí me parece muy bien que ya lo hayan dividido ya hay que flipar primero a mapa por el trabajo que han hecho de animación me parece tremendo este capítulo me parece que está todo a la perfección y que tenía tenía mis dudas sobre este capítulo porque yo desconocía el manga no desconocía el manga no he leído el manga y que la serie ha sido completada sé que la gente ha quedado muy desilusionada de alguna manera con el final de la serie y bueno pues tenía la duda de que esto no fuera fuera para pasar a todo el mundo nos fuera a pasar al viendo el anime la verdad estoy muy contento con el final estoy muy satisfecho con el final que le han dado a la serie es decir que al mismo sí que sin que kino kyogi sería una de las tres mejores series anime a mi parecer estaría junto full metal alchemist el primer la primera serie y neon genesis evangelion no sabía deciros cuál de las tres es la mejor para mí en mi opinión y estaría ahí debatiéndome entre entre ellas vamos a analizar un poco como que ha sido este este final de el capítulo de la serie pues nos habíamos quedado justo cuando iban a enfrentarse a eren todos los compañeros y la verdad es que hay momentos que si no conoces el manga si no conoces el manga empiezas a dudar de qué personajes van a quedar vivos y qué personajes no van a quedar vivos yo sufría siempre todos los capítulos de la serie con jan jan eres un personaje que me ha gustado mucho desde el principio y bueno pues con y yo pensar que con y o alguno de los dos iba a morir sí que es el momento ese de cuando se transforman en titanes que se ha sido como una pasada la verdad es que la serie tiene sus momentos cuando aparece algo y demás es tremendo tremendo trabajo tremenda serie cuando aparecen el resto de los titanes y demás todo muy bien llevado es una unos capítulos frenéticos lo habréis vivido vosotros igual que el resto es un momentos de emoción de intriga de que saber qué va a pasar y yo creo que es una de las series que te puede llevar a alcanzar esta esta situación de ataque los titanes se tiene una particularidad que cuando veías un capítulo de la primera o segunda temporada no sabías qué personaje iba a morir y que no iba a morir es decir todos estaban en la misma situación y podía pues morir en cualquier momento y eso es lo que hace que los titanes os haya sido tan tan grande tan tan especial sí que perdió un poco el momento la serie cuando nos contaron el tema de marlin y todo esto bueno pues la serie de a mí de alguna manera me desilusionó un poco pero bueno cuando el ataque de la plaza con el martillo de guerra y todo eso fue un mentazo entonces ya la serie volvió otra vez al chup chup de interesarme demasiado la verdad que este final de serie los momentos en los momentos clave por ejemplo cuando consiguen levi está muy tocado y pensé que iba iba a morir al final incluso cuando se está despidiendo del resto de los comandantes de los exploradores ese que se quedaba ahí en ese momento el pobre quedado muy tocado y luego lo vemos al final en la silla de ruedas sin su ojo y sin pie ni siquiera y demás pero bueno está ahí vivo muchos conocimientos al resto de las próximas generaciones y que es verdad que y me quedó un tema de por ejemplo sabemos que todos los gente que estaban transformados en titán iban a volver a ser normales pues eso es lo que nos dijeron según las visiones que fue uno de los momentos clave de cuando armin y eren hablan en el final del capítulo y está comentando de todas las cosas que irán al infierno y al infierno con él y demás porque también la ha matado mucha gente y también es culpable de alguna manera del retumbar y todo lo que ha sucedido de las ideas que tuvo a eren con y le dice a los compañeros que él en le habían prometido que su madre volvería a ser humana recordemos que su madre quedó en la casa de ragaco y estaba todavía así que bueno pues toda la gente que era que eran titanes se acababan transformando todos en humanos como hicieron sus propios compañeros que se transformaron en ese momento en ese cuando el gusano este que era y mir que me controlaba transformó al resto de gente de paradis en titanes un momento bastante fuerte y como reiner pic que pic para mí es uno de los personajes que la verdad bueno es uno de los titanes que nunca hemos tenido mucho mucho valor era más de transporte y demás pero pique en este en este capítulo en este final de la serie para mí ha sido uno de los de las mejores la verdad es que se ha salido por por delante en el momento en que empieza a transformarse constantemente salir del cuerpo del titán y volver a transformarse eso ha sido un momentazo y la verdad es que es un pedazo de personaje luego tenemos también a annie que volvió que está muy bien también en el final y bueno pues falco pues hizo lo posible hizo todo lo que estaba en su mano la verdad es que el chaval pues se portó bastante bien y ya está muy guapo el final de intentando impedir que el gusano volviera a alcanzar a eren si queremos por ejemplo como armin pues consigue encontrar el lado positivo de la vida no porque claro elijo que valorar siempre la mejor situación de la vida que hace que todo el resto valga la pena es decir tienes que encontrar un momento en tu vida que dices pues merece la pena vivir es es bonito la vida y armin le gustaba mucho pues juntarse con con eren y mi casa corriendo hacia ese árbol y es como sé que justo en ese momento cuando estando la cuando armin tiene la hoja de que recuerda la bola de béisbol cuando jugaba con él con el profesor que de alguna manera pues hizo de papel de padre para él y recordó bueno pues ese que es verdad que es bonito vivir que es bonito la vida que no es todo destrucción y demás y que merece la pena que la opinión de la eutanasia que tenía hace que pues no no era la correcta y así se lo hace ver junto armin de al resto de los poseedores de los titanes anteriores que los ayudarán y es una de las secuencias muy muy interesante muy impactante también es ver a bertol delante de armin y como bertol es el primero que bueno pues detiene al resto de titanes y ayuda a sus ex compañeros en el enfrentamiento contra contra estos vemos también y mir y mir está ahí por detrás que es la que está moviendo la cizaña está haciendo toda la secuencia y la verdad es que bueno pues si me puso una prueba a mi casa quería ver si mi casa era capaz de detener a eren si ella podría vencer el amor que tiene a eren o sea impidiendo que hiciera el mal que hiciera eso como ella no consiguió hacer con el rey cuando la cuando se casaron y demás pues sólo utilizaba para el poder del titán bueno pues mi casa lo hizo genial la verdad hizo lo que tenía que hacer yo pensaba que iba a dudar más delante fue entrar tal cual en la boca y cortar la cabeza y luego ya me lo pienso en lo que he hecho vale pero primero hago lo que tengo que hacer y pongo ya al final al trayecto este que era un bueno pues ya sabemos que él estaba esperando que sus compañeros acabarán con él es muy particular que ninguno haya muerto pero bueno siempre han tenido pérdidas la pérdida de chasa en la invasión a marley pues de alguna manera también afectó a eren aunque no lo demostró demasiado con la carcaja de aquella que caían le repartió claro normal al final de eren era el compañero el amigo de siempre era el chaval el que un poquito le costaba siempre al principio obedecer y tener sus de esto pero que bueno que al final bueno pues tomó la decisión incorrecta y que es verdad que eren al meterse al tener contacto con historia y demás y vio el desarrollo que tenía que hacer vio la el papel que le tocaba en la vida y de alguna manera pues se dejó llevar también tenía muchas cuerpos algunas mentes desde los anteriores poseedores y de alguna manera pues su rastecinio ya no era el mismo de siempre que sin el recuerdo con sus compañeros que les dejó ver que les dijo recordaréis cuando ya no esté aquí cuando todo haya terminado es el ejemplo de cómo él le apreciaba a sus compañeros incluso a reiner o anny que fueron sus compañeros en las instrucciones durante tres años y que bueno tras aunque haya sido un momento de de traición por parte de los agentes secretos de marley en la en paradis en los apreciado como compañeros así se lo hizo ver también ya ya al final con reiner en esa secuencia que pensamos que los dos se iban a morir o que uno de los dos bueno pues ahí estaba claro que ya no había perdonado a reiner por todo incluso por la muerte de el compañero de marco un serio no sé a mí ha estado genial sí que es verdad que bueno a la gente le hubiera gustado que mi casa ayer en hubieran acabados y bueno pues dar la secuencia como que ellos hubieran vivido esa mirando a esa vida pero que quieren de alguna manera que mi casa fuera fuera libre de algún y que no que no quería que estuviera atada aunque él siempre tenía miedo de no estar con ella y todas estas secuencias que hemos visto de que él le decía a mi casa que el abandonar a queda que eso era porque era una que hermano y tiene que hacer caso a lo que decía y todo esto lo hacía para que se fuera de su lado y que no que no lo valora tanto y bueno pues mi casa hasta el final siempre ha querido ha querido salvar a iren hasta el momento en que escuchó al iba y que dijo ya no tenemos más soluciones que matar a iren sí o sí porque esto ya se nos va de las manos ya no podemos hacer nada más entonces en esa secuencia ya mi casa ya se replantea pues sí que es verdad que la idea que tenía ella de que podían salvar a iren bueno pues no no era posible y por otro lado tenemos el final el final del todo en las secuencias de las imágenes de ese árbol y yo la primera secuencia que vi bueno pues la vi en la tele y tampoco me despreciaba mucho la imagen de ese muy pequeña lo hubiera hecho de otra manera los créditos pero sí que luego viendo detenidamente esas imágenes bueno pues se veía a mi casa acercarse y bueno se ven a todos los compañeros mi casa le dice en el árbol a iren ellos no son los otros vuelven pronto sí que es verdad que se ve una secuencia que se ven todos los compañeros alrededor del árbol y que luego se ve pues a mi casa acompañada de otro personaje de un varón yo creo que es jan como tuviera una visión en el pasado yo creo que ya no estuvo con mi casa junto y al final acabaron juntos incluso mi casa le lleva un bebé frente a la tumba de la cabeza de iren y allí es donde de alguna manera le presenta a su hijo la descendencia de los ackerman y después bueno pues vemos a una mi casa más vieja acercándose con bastón y después bueno a mi casa la vemos así en un pose de perro muerto de una lenteana junto a él evidentemente la que sólo se queda la cabeza bajo el árbol y luego vemos bueno pues que el paso del tiempo el tiempo el tiempo las guerras más guerras y demás y luego la secuencia del final del niño y con el perro que no me había dado cuenta y es que bueno pues el niño lleva la bufanda de mi casa el niño lleva bufanda de mi casa por lo tanto pensamos que podría ser descendencia de mi casa de los años y años así que vemos que el árbol bueno pues el árbol está más fuerte es un árbol famoso que ha aguantado durante tantas tantas guerras y que podría ser perfectamente pues un nuevo comienzo en esta historia mir pensó en titanes que habrá pensado eren en ese momento del árbol y que podría pasar en el futuro y espero que la verdad es que no tenga ninguna continuación no quiero un nuevo ataque los titanes en el futuro ni demás la serie ha acabado así ha quedado de lujo no hagamos nada más las series tienen lo que tienen que tener hasta durante muchos años ha tenido animación estupenda dejemos que repose sí que van a hacer el manga de levi me parece perfecto pero que no hagan nada más de ataque a los titanes que lo dejen así y ya está que hagan una historia nueva y demás y todo lo que queráis pero que por favor que no lo toque lo han dejado genial y ya está a la perfección y puedo cosas más que añadir gente a mí ha sido un serión la verdad lo he disfrutado mucho y tendré que ver otra vez el final de estos tres capítulos últimos pero para mí ha sido un acierto ha valido la pena esperar tanto tiempo la verdad ahora es pena esperar a qué qué más para iniciar este trabajo ha hecho una animación estupenda y presentar al creador de la serie la verdad no entiendo las quejas de la gente para mí ha sido todo genial la verdad es de lo mejor lo mejor del anime que hemos visto y que espero encontrarme con muchas más series así dejadme en comentarios que os parece a vosotros este capítulo final si os ha gustado o no y os espero en el próximo vídeo si hayáis el like y suscríbete al canal nos vemos hasta pronto y